Aún con la resaca, el olor a fiesta COVID cumpleañera y rodeada de demasiadas evidencias, a Carleris Gómez Segredo no le queda otra cosa que cantar. Consumimos droga, pero no teníamos lo demás. ¿Consumimos droga? Sí, lo demás no teníamos. ¿Tusi, marihuana, cocaína? Marihuana, cocaína, tusi, sí, pero no teníamos más nada. ¿Dónde trabajas? ¿Ah? Ambulante. Sin embargo, para los agentes de la división de robos de la DIRINCRI, esta muchacha de 21 años, junto a sus 7 amiguitos, ocultan aún muchos secretos. ¿De quién es el cumpleaños? Un compañero. ¿De el cumpleaños? ¿Era tu amigo? Sí. Y eso que tienes en la nariz, no sabes. ¿Cómo? Eso es, eso. Que dentro de los ocho ciudadanos extranjeros intervenidos, al menos dos presentan algún pseudo liderazgo entre ellos. Estamos hablando de Carleris Gómez Segredo y de Jesús Salazar Placeres. Sábado 29 de agosto, desde muy temprano, un grupo de muchachos combinaba de todo en este departamento del segundo piso de la asociación Los Chasquis en San Martín de Porres. ¿Este tenía toda la nariz rosada? Sí, estaba consumiendo, soy consumidor. ¿Y sabías que está prohibido hacer fiestas? Sí. Tal fue la combinación que incluso dos días después de la famosa fiesta COVID cumpleañera y tras su previa desinfección, el olor sigue siendo insoportable. Señorita, baje la mano. Bueno, vamos a desinfetar. Baña, ve. ¿Ah? Baña, ve. Baña, ve. Tomalo, tomalo, tomalo. Tomalo. Tomalo, que mascarilla todo, ¿no? Es la primera vez que la propietaria sube después del operativo policial al departamento que arregló, modificó, restauró con mucho esfuerzo para alquilarlo. Grande fue su sorpresa al encontrar todo esto. Francamente, nos hemos quedado en shock con esto. Ver esas cosas, esa rata que está ahí, no sé qué cosas. No, y eso de que yo, como yo no conozco, en realidad no, esas platiquitos. ¿Cuzzi es? No, no. Decenas de sobrecitos con carita feliz de este polvo rosado, conocido como Tuzzi. Hay bastante marihuana, pipas, rom venezolano, una balanza, un arma abastecida con cuatro municiones, una granada y una rata de mascota. Según la policía, todo lo hallado confirmaría que esa es la guarida de tipos que se dedicarían a la micro comercialización de drogas y raqueteo en la zona norte de Lima. Hay cuatro celulares incautados, se va a solicitar, mediante medida judicial, aperturarlos, realizar la extracción de las imágenes. Es decir, que realizando estas diligencias, profundizando, analizando los celulares incautados, vamos a tener mayores evidencias de los delitos que se está investigando y de otros en caso de hierro. Pero eso no es todo. Buenas zapatillas, buena ropa de marca, buenos perfumes, buenas gorras y una mudanza a todas luces. ¿Y dónde sacan plata para comprar las zapatillas de marca ustedes? ¿Trabajan? ¿En qué trabajan? En la garganta, paso, cuesta 30 soles. ¿30 soles cuesta? Todos muy bonitos y arreglados, con tan solo vendiendo, según ellos, toda clase de golosinas al paso. ¿Cómo hacen para mantenerse ustedes acá? ¿En qué? Pero, Ramón, mi gente vende en la calle, madre. ¿Qué venden en la calle? Golosinas, chupetines. Parece que la fiesta no tenía cuándo acabar. Domingo, 6 de la tarde, en pleno toque de queda, la música llanera retumbaba el barrio. Es así que el personal, ante esta incidencia, orientó sus actividades en esa zona, verificó, pues, que en este inmueble, en el segundo piso de este inmueble, ya había una presencia de algunos integrantes de bandas criminales que se dedican al robo agravado, ¿no? Al raqueteo, principalmente. Narices rosadas, miradas perdidas, todos sin mascarillas y muchas necesidades satisfechas. Nosotros somos consumidores, no le vamos a decir que no, si somos consumidores. O sea, parte de la ganancia del día a día es para satisfacer sus necesidades. Para satisfacer sus necesidades de la manera que me cualquiera hacen. Para la policía, este grupito aún tiene mucho que responder, sobre todo por el arma, la granada y toda la droga hallada. Yo tengo toda granada, se me encontró armas en la fiesta, droga. ¿Qué puedes decir? Tengo mucho frío. Ocho detenidos y otra fiesta COVID, no solo con yapa, sino también con bastante sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!